Hola, soy Rosalba Gómez y mi convencimiento por una pedagogía crítica y convivencial me motiva a postularme como representante de los docentes ante el Consejo Directivo en la institución donde laboro desde hace 12 años. Compañeros, quiero propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los docentes en su labor cotidiana, participar en congresos y foros y artículos para revistas indexadas, fortalecer la investigación y la actualización pedagógica a todo nivel. De ser elegida como representante al Consejo Directivo, desde allí trabajaré por, primero, asumir y la garantía de todos los derechos y deberes de la comunidad educativa y promover desde el horizonte institucional las garantías que promueven las buenas prácticas pedagógicas cotidianas. Promover el coaching pedagógico para que cada uno de los docentes entregue su máximo potencial en cada uno de los quehaceres de su labor docente. Recuerde, soy Rosalba Gómez Hernández, número 4 en el tarjetón. Por Rosalba votando y los derechos garantizados.